Madre, como te pago tanto amor Dime madre, tú eres tan buena y sé que nunca has que cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vida Madre, yo sé muy bien que has hecho todo para ayudarme Y para que yo salga siempre adelante ¿Qué te oyeron? Madre, madre y paro a la tarde Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Mira Mira Madre, sin que mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuides Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí ¿Tú vas a llorar a mí? Sí